hola soy el magallanes y bueno bienvenidos sean al reaccionando volumen 12 sección donde básicamente ustedes me mandan sus vídeos y yo les doy una ligera opinión comenzamos con el compa Chris G.H a lo verga wey te pasaste de verga cabe recalcar que este vídeo no me lo mandó directamente él alguien me dijo así como de reacción a este vato wey no te ubicaba pero pero qué bueno ubicarte cabrón Irving García qué chulada de final cabrón qué chulada de final muy bien coordinados los tres muy buenos arreglos este felicidades están muy cabrones alejandro ay wey muy bueno muy bueno muy muy bueno igual los tres muy perrones el compa Eduardo Vargas nos manda ay qué bonito cabrón fíjense parece que toca rápido para mí para mí para mí para mí demuestra un chingo dedicación y la neta toca rápido en vivo también demuestra un temple encabronado porque aquí uno puede tocar acá bien verga grabado editarse pero en vivo es donde se ve lo que traes muy bueno muy bueno cabrón Saúl Rivera venid hermanos venid hermanos venid hermanas venid hermanes porque no a repartió a repartió todos de la gracia de nuestro señor Ramón Ayala el compa Keru el compa Keru el compa Keru el compa Keru Alto, 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 alto Chequemos, chequemos esa preciosa escala de nuevo, por favor Indiscutiblemente limpio El compita Andrés Zavala nos manda esto A ver si no me meto en copyright por esta madre Me maman las adaptaciones En especial cuando son de canciones que cero están cerquitas del regional Entonces Andrés te mamaste Te mamaste Borre Bass nos manda Ah no mames we Verga, 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 verga Ah no mames We, we Esta madre se la tengo que enseñar a Carlos we No mames Ay wey que chulada Maestrazo, maestrazo La neta en esta ocasión Estuve checando como unos 70 videos Por eso es que todavía no nos ha salido alguien malito La neta Hoy si agarre un poquito más de crema Para todos aquellos que les sorprenda Que no le he cagado el palo a alguien tan pronto Pero bueno Continuamos con Jesús Aguiñaga Que Esta chido su pollito Eso es una buena señal Vamos a ver que trae Ah que belleza wey Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa al cará Y afirma que la sabramos coronar Me gusta el alcohol Espero que tengan audífonos pa' que puedan escuchar esto Porque pues es bass Que se quite la ropa al cará Aquí no le bajamos Siempre me diqueando Chulada Chulada Excelente No hay más que decir El buen Luis Juárez A ver que trae Ah cabrón Le pegas a todo verga Eso cabrones Eso es lo que quiero Videos acá Perros a la verga Eric Nájar Nájar Muy bien Los instrumentos Chingón Chingón El primer quintista de la noche Eduardillo Rodríguez Dice Mezclando estilos Marco Polo Juanquilo Robles Y el mío a la verga Vamos a ver si es cierto cabrón Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Tapa donde hocico Tapa donde hocico me pusiste cabrón Muy bueno Oh, ok Ok, ok, ok No necesito ver más, eres una verga wey Obviamente eres un fiel aprendiz del cachorro Traes literal el mismo quinto Que bonito tocas Y cuadradito, pinche metrónomo Como va Muy perro Emanuel Díaz Jeje, alto Alto, alto Que pedo con tu corte wey O sea, wey Si vas a hacer algo perro Hazlo, hazlo de corrido No es como que en la tocada Te vas a agarrar en plan de Ah, deja el toco Tirín, tirín, tirín Eh, corte, corte Tirín, tirín Nah, wey Aviéntatelo de una verga Bueno, continuamos con el compita Víctor Fernández Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Y te vas a divertir Y si quieres venir a mi casa Quiero invitar En mi casa A todas mis amigas Y amigos Quiero saltar y bailar Y lo que quiero compartir contigo Chibi, chipi, chapa, chapa Duvi, duvi, da, ba, da, ba Alto, alto, alto Ok, ok Debo admitir Que te la rifas Porque tocas todos los instrumentos Estás haciendo un guapango Estás adaptando una rola Pero, wey La voz, wey Si tú quieres bailar Queda a cantar Tú puedes venir a mi casa Consíguete un cantante, wey El buen ángel Debo admitir Que te la rifas Que te la rifas Que te la rifas Ya te diste cuenta La diferencia, ¿no? No es mal onda Ensaya más ¡Canallita! Está bueno el nombre, güey Mira, es muy evidente que te fallen algunas notas Si esto fuera la primaria Pasaste de panzazo, güey Jesús García No me olvides Y si me olvidas Llévate un recuerdo y de un rato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ni ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida Qué bonito cantas Tienes muy buena voz Yo no sé cantar, güey Pero, güey, qué bonito cantas Sean ustedes bienvenidos a su sección favorita Hay talento, lo que no hay son rolas En esta ocasión le tocó a Madonna No me olvides Voy limpio Ok, ok Estuvo bien Pero ya saben lo que opino De los trinos a una sola cuerda Una observación Y es para cagarle el palo A todos los anteriores Recuerden que el estilo tumbado Creado por Danny Félix Bebe mucho de hacer estos movimientos Glizados hacia atrás Es algo que Casi nunca veo que lo hagan Este compa si lo está haciendo Gabriel Leiva Fíjense que ubico ese quintista Es muy bueno A ver que pedo ¡Gracias! 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 Que bonito cuando tocan Acoplados José Domínguez ¡Gracias! 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 Me encantó Erick Guillermo Ok Muy bien grabada Que está esta madre Me van a meter copia A la verga Hasta ahí Güey Que bonito Que bonito No me hace falta ver más Para saber que eres una pistola Este Y como tu grabación Está de una calidad Muy verga Hasta ahí la dejamos Pero Muy bueno Y pues bueno Ya saben que Casi siempre al final de estos videos Reacciono a grupos El volumen anterior Les dije Si me gusta reaccionar a grupos Pero se mamaron No les miento Me mandaron como unos 15 videos de grupos No los voy a revisar todos En esta ocasión Este Pero si voy a revisar algunos Alejandro Ma Su cantante cabrón Su cantante ¿Qué pedo? Demasiado Lo que gano No Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Ya estoy a desierto Ya me he estado dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Tu volveré a vivir contigo Es válido bajarle el tono A las canciones Que tu saxofonista Y tu acordeonista Van a andar pariendo chayotes Ok Pero Lo primero En lo que se fija La gente En un grupo Tristemente Es en el cantante No tanto en la música Entonces Bájenle de tono Que se va a caer En aquella Justa Hasta aquel atentado Rápido Por fin Tico Por De No De Dijo Lo mayor Que Muy bien Muy bien Muy acopladitos Me gustó Ah cabrón No Mames Güey La voz Que Que buena Imitación Del de los Traileros Cabrón Chido Viene el intro Viene el intro Les salió muy bonita la entrada Todo cool Ok Ok Muy bien Compa Pololo Fíjate que tengo un rato Que no veía Un campirano Con batería Es que la neta La batería Le da mucha vida Un sonido Ya en vivo Pero Muy bien Eres un cabrón Eres un cabrón Y Siempre lo has sido Verga Y con este video Nos vamos Iván Valdivia Y con este video muy bonito a esto me refiero cuando les digo que hagan adaptaciones decentes de acordeón a re quinto pero bueno ya saben si quieren mandarme un video para que reaccione aquí instagram el magallones bajo sexto cuando lo solicite no me lo manden así ahorita de la nada porque simplemente no lo voy a seleccionar espérense que suba una historia diciendo que onda ya pueden mandar videos para reaccionando número 13 mandenlo a la regla son bla 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 y ya bueno como siempre déjanos comentarios y si no también serán bienvenidos bye